¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Valeginer. En este video les voy a presentar dos de las muñecas que sacaron de la serie Ever After Hike y edición especial de Valet. Vamos a comenzar con la primer muñeca y ella es... Raven. Raven Queen. ¡Wow! Vamos a mostrar primero la caja. La muñeca es preciosa. Vemos de este lado el diseño tan hermoso que le pusieron adecuado al Valet. Por la parte de atrás podemos ver que esta edición especial cuenta con cinco bailarinas de Valet. Tenemos a Holly, Apple, Briar, Ashlyn y Raven. Aquí podemos ver Ever After Hike. Y aquí aparece una ilustración muy hermosa de la bailarina. Y aquí como podremos ver, si se interesa ver esta serie, la puedes encontrar en Netflix. Así que vamos a empezar con el unboxing. Vamos a ver. La vamos a destapar con mucho cuidado. ¡Wow! ¡Qué bonito diseño de la caja! ¡Qué hermoso! Al fondo podemos apreciar un hermoso castillo, zapatillas de Valet y parece estar en un mundo de fantasía. ¡Wow! Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos a la preciosa Raven. ¡Hola amigos! Como podemos ver, tiene un precioso cabello con tonos morados, con negro. Un maquillaje que va muy ad hoc a su estilo de cabello. Unos preciosos labios color fuchsia. Un corset color negro con detallitos en color morado. Un precioso tutú, sencillo pero bonito, morado. Y aquí podemos ver unas mallitas en color plata que tiene preciosos diseños. Y sus puntas de Valet. Raven, enséñales un paso de Valet. ¡Sí! ¡Hola! Y la segunda muñeca que les voy a presentar es a Aipol. Vemos su diseño. Muy similar. Aquí podemos ver. Valet, bailarinas. Valet. Nuevamente, observamos el diseño que nos indica que es una edición especial de Valet. También, por la parte de atrás, vienen las cinco bailarinas de edición especial Valet de Ever After High. Y aquí, como podemos ver, Aipol en la serie representa el papel de la hija de Blancanieves. Y es hora de sacar a Aipol para que la conozcan. La vamos a sacar con mucho cuidado, sin maltratar la caja. Y... ¡Tatán! Aquí tenemos a Aipol. El mismo escenario de Raven. Un castillo al fondo. Zapatillas de Valet, mucha fantasía y magia en su escenario. Ahora la vamos a sacar para que la puedan ver más a detalle. ¡Listo! Aquí tenemos a la preciosa Aipol. Vamos a ver que es una rubia muy hermosa con unos ojos preciosos, color azul turquesa. Unos labios con un tono delicadamente color fresa. Un corset color aperlado. Con unos detalles en color rojito. ¡Saluda, Aipol! ¡Hola a todos los seguidores de Valet Gina! Yo soy Aipol. ¡Mucho gusto! Y aquí vemos... Tu tutu, color rojo. Unas preciosas mallas color doradas, también con muchos detalles. Y sus puntas de valet. Aipol, ¿qué paso vas a hacer para todos los seguidores de Valet Gina? ¡Claro que sí! Este paso se llama... Ahora ves, conózcanlo. ¡Wow! ¡Preciosa Aipol! ¡Qué bien te ves! ¡Muy bien! Si les ha gustado este video, no olvides darle like, activar la campanita para que te llegue la notificación cada que suba un video. Y no te olvides de compartir, suscríbete. Nos vemos para el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.